Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Mari y para los que no me conozcáis el canal se llama Mari Cutsi y los que ya me conocéis pues bienvenidos de nuevo Bueno por Instagram os dije hace una semana creo que es que había hecho un pedido de pool que lo iba a grabar si pero como volví a pecar pues he tenido que esperar a que me trajeran el nuevo pedido que vamos básicamente tardaron un día pero ya se me acumuló con que yo no podía grabar porque tenía que trabajar entonces tengo dos pedidos de pool, este haul es exclusivamente de pool porque son muchas cosas y si no pues se iba a hacer muy largo así que como veis estoy un poco en la penumbra, he intentado iluminar todo lo que he podido pero es que son las 9 casi media de la noche pero es que hoy ha hecho tanta tanta calor que ha sido imposible grabar antes os voy a enseñar el primer pedido y luego el segundo que es como un remate del primero ahora lo pillaréis y me pedí estos pantalones de aquí que ya os enseñé en el vídeo pasado que necesitaba pantalones así fresquitos de verano para trabajar bueno pues yo vi estos y me tiré de cabeza por ellos porque me encantaron mirad como son, son anchos, son largos y tienen aquí un poquito abierto muy bonito, me gustan mucho porque son también como de vestir entonces me encantaron el precio fue de 13€, costaba 20€ y la talla es la talla S y que pasa con la talla S pues que se me queda en las pantorrillas que no me entra el culo que es que por más que apriete aquí mi culo no entra así que me metí otra vez para volver a pedirlo la talla M pero que pasó, que pasó que ya no estaba siguiendo con pantalones me pedí este de aquí que es un pantalón rosa así tipo como digo que os enseñé otro amarillo que me compré, bueno pues de esto de cadena, de hecho queda como muy chulo, altos puestos me gustó un montón, me lo pedí en la talla M y que pasó que en la talla M pues me queda ancha me hace bolsas en el culo, me queda como muy grande, esto es elástico y en el momento en que lo lave dos veces me queda gigante el pantalón entonces mira yo ahora mismo estoy con mi talla que no me claro, la S no me entra, la M me queda grande me podéis decir que talla necesito comprarme porque de verdad es que no doy una en estas compras no, es que no estoy dando últimamente, no acierto con mi talla ni a la de 3 de 23€ me costó 10€ y que hice pues como de este sí que había talla corriendo me pedí mi talla así que tengo dos pantalones, os voy a enseñar otro que es igual pero lo enseño que ni siquiera me lo he probado pero espero que me quede bien tengo S y M, así que la M pues la voy a cambiar y la S me la quedo que vamos que me la tengo que probar pero yo digo que me va a quedar bien porque como es elástico y tal seguro que me queda bien confirmamos que la talla S del pantalón rosa es la que me queda bien porque esta no me hace bolsas como la otra os la voy a enseñar además se me olvidó deciros que este pantalón en otros colores sigue valiendo 20€ y que el que está rebajado es el rosa, no sé por qué es el rosa y a mí al final el rosa me gustó está sonando a mi móvil no tengáis en cuenta amarillo con rosa que no pega pero es lo que tengo puesto decidme que no queda divino el pantalón y además es finito, no es ni muy gordo ya sabéis que me encantan los conjuntos sobre todo de pantalón largo y top o farda larga y top no sé, como que me gustan mucho los vestidos de los conjuntos me compré uno de pool en temporada que me encantó de color verde y esta vez me he pedido esto, que esto no es de rebajes de temporada lo siento, pero es que me enamoré aunque le he de decir que la web yo veía el color más rojizo y ahora es como marrón un poco caca no sé cómo quedará puesto porque no me lo he probado pero espero que me guste, si no hay uno que es como verde que si no me gusta este pues me quedaré con el verde pero este conjunto me lo quedo yo porque queda me cogí este top de aquí que esto costaba 16€ me costó igual que el otro que tengo que es pantalón y top es el mismo precio y además es hasta la misma tela lo que pasa es que el estampado es diferente y me cogí el top y os voy a enseñar la parte de abajo porque mola un montón que son estos pantalones de aquí pero a diferencia de los otros que yo tengo estos están abiertos los que yo tengo solo tienen, o sea, tienen la misma forma además son redondos por abajo, lo ven pero los míos están abiertos como hasta aquí y esto está abierto hasta aquí arriba o sea que se te va saliendo la pierna y modo sexy cuando vas andando total que yo lo vi en la web y dije, me lo pido sí o sí el precio fue de 23€ y la talla S también esto en ambas partes me cogió la talla S hecho como un anchito y tal pues aquí espero que mi culo sí pase por aquí yo creo que sí me encanta como queda pero es verdad que el color no me termina de gustar creo que me voy a pedir el color verde que hay pero claro, lo que no quiero es que sea verde como mi verde porque yo dos iguales no quiero pero es que este a lo mejor si estuviera más moreno o algo queda bien pero sabéis qué, que yo este conjunto me lo imagino en Bali, en Tailandia, en Filipinas cualquier lado, pero que sea en Asia entonces diréis que estoy flipada de la cabeza pero es que yo cuando veo la ropa digo, me voy a comprar esto porque por si voy allí ya lo tengo yo veo la ropa y pienso donde quiero ir con ella mirad que divino tengo el pantalón, no pasa nada si me ve algo pero podéis ver el rajazo que tiene voy a ir a por el mío y os lo voy a enseñar, veréis que es casi igual vamos, me lo voy a probar para que lo veáis mirad, me acabo de poner, el que os estaba diciendo que era igual pero realmente me he dado cuenta que igual, igual no es a ver, el corte del pantalón si es el mismo no me voy a subir otra vez la silla pero es verdad que terminan los dos igual, os lo voy a enseñar veis, terminan los dos así como en lágrima para abajo, pero este está más rajado el mío está menos, el mío es aquí bueno, no está hasta arriba, no está por el medio sino que está por los laterales, vamos, tengo el haul que es donde lo enseño más bien y el top tampoco es igual, el otro es como más de manga cortita y más anchito por aquí y este es como más recogidito la verdad es que los dos me encantan, me encantan y ahora no sé por qué pero me veo en la pantalla y me gusta más aquel que este y este ya es mío en Instagram tengo una foto con este pero creo que solo salgo con la parte de arriba así que si no me seguís en Instagram id a seguirme porque allí lo podéis ver y todas las fotos que me haga con la ropa cuando la voy estrenando también las podéis ver allí me pedí también este vestido de aquí que esto también es de temporada pero esperad que todavía queda cosa de rebaja, ¿vale? lo que pasa es que lo vi y ya, lo mismo que ahora mismo he dado por los vestidos y lo vi y dije hola, me lo tengo que ver puesto y es este de aquí que es que ahora mismo no lo veis nada bien puesto es así largo larguísimo con las flores estas este color mostaza que se lleva tanto mostaza amarillo tiene aquí esto que da al pecho y la espalda es totalmente descubierta solo te agarra un poco aquí para la parte esta de aquí bueno, pues esto se verá mejor pero me encantó cuando lo vi me encantó y también tiene aquí una pequeña rajita que es que yo creo que he puesto lo vamos a ver mejor y el precio creo que no lo he dicho la talla es la S y el precio fueron yo creo que esto me costó a mí más barato, ¿no? 30 euros me acabo de quedar sin respiración es que muchas veces ¿sabéis qué pasa? que me enamoro de algo y es en plan lo compro, lo compro no miro ni el precio o lo veo dos o tres días antes lo pongo en la cesta me meto a comprar algo y se me cuela y entonces luego cuando lo veo me quedo un poco como ¿en serio? ¿me he gastado 30 euros? mirad que divino que queda el vestido me encanta me encanta como queda el pecho que hace me chifla hombre, me falta un poco de morenito vamos a ser reales pero el vestido me encanta además que es súper súper cómodo y mirad que chuli queda por aquí decidme que no queda divino me encanta me encanta como queda de verdad y además ¿sabéis qué es lo bueno? que para los que tenemos poquito pecho y yo creo que hasta con pecho porque como tiene esto aquí apretadito recoge el pecho muy bien y no hace falta ponerte sujetado a ver yo no tengo sujetado y el pecho me lo sujetas ¿sabéis no? lo que os quiero decir que no hace falta que os pongáis sujetado porque ya el sujetado si es muy grande se ve por aquí si tiene tirante se ve por allá y ahora tenéis que estar intentando taparlo con esto así que así me encanta este vestido me encanta volvemos a la rebaja me cogí estos tenis de aquí que ya me diréis que no son molones y que no son llamativos son super chuli la verdad me costaron 16 euros y costaban atentos al dato 36 o sea que está muy bien cuando los vi en la web dije oh dios mío son yo los tenis son yo porque son altos son de colorines y no sé tenía yo ganas desde hace tiempo que mi hermana se compró unos mustang así como de muchos colores a mi se me antojaron pero que pasa que los mustang costaban 50 euros entonces yo me negaba a gastarme 50 euros en unos tenis vi estos en rebaja y dije esta es la mía entonces me los he comprado que pasa que son como muy duros yo estoy acostumbrada a los míos de plataforma de Zara que son super tiernos super cómodos es como que los he llevado a todos lados y da gusto andar con ellos parece que vas en una nube y esto la suela es super dura entonces estoy en un dilema de si quedármelo o no quedármelo me los quiero poner un poco en mi casa andando por una toalla o algo para que esto no se ponga feo la verdad es que para outfits así que son muy sencillos dale el toque del tenis y ya me diréis que lo mola total que me pedí esos tenis y me pedí estos de aquí ¿por qué me pedí estos de aquí? porque necesitaba unos tenis también así como para más diario que fueran cómodos porque estoy teniendo últimamente problemas de espalda como que me duelen un montón de las horas que paso de pie y entonces dije venga pues me pido dos y el más cómodo me lo quedo ¿qué pasa? este de aquí es comodísimo es monísimo la verdad que no queda feo puesto pero en mi pie no me gusta me hace un pie que parece muy ancho muy grande y no me gusta puesto y mira que yo lo veo aquí y digo mira el tenis es divino pues ahora puesto en mí no me gusta como me queda ni a mí y mi tía me ha dicho que tampoco le gusta y estos costaban 30 euros y costaron 13 que ya me diréis que el precio es barato además esto lo que no me gusta sabéis que es de pelo de antelina de estas y esto toda la mierda la va cogiendo y luego lo lava y la mierda da igual porque la mierda se ha cargado el pelo y el pelo luego ya no bueno los dos son la talla 39 obviamente cada uno tiene su talla pero bueno para que os orientéis los dos pedís la talla 39 que es la mía aparezco otra vez con el mismo conjunto porque la verdad es que me ha gustado mucho y quería despedir el vídeo con este cuando hago hauls de verdad voy cambiando tanto de ropa que al final me vuelvo loca lo bueno de este haul es que no me tendré que probar mucha ropa porque como dos cosas eran tenis pues mira pero que nada espero que os haya gustado que si es así dadle a like comentadme aquí abajito cual es vuestro conjunto o cual es lo que más os ha gustado de lo que he enseñado y que nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 ¡Gracias!